Esa hamburguesa, tu cacho, métetela por donde tu sabes ya compadre Vas a perder, gilazo Y por fin el momento mas esperado había llegado Y este magno evento contaba con un magnifico opening a cargo de nuestra J-Lo bomba Ay perdón, bamba, con algunos gilitos y gallitos de mas J-Lo, hello J-Lo, how are you? Well, I just came by plane, I'm a little nervous because it's my first time here in Peru doing a show so important Like boxing and everything, but J-Lo is in the house, presente Suerte, suerte En la esquina rosada, Carlos Cacho, puños de seda, 60 kilos de peso pluma Sus últimas broncas fueron en el saji Él no acepta golpes bajos porque no siente nada y promete hacer puréas con trincantes Y en la otra esquina, Luis Cacho con 90 kilos de harta grasa Su última bronca fue en la casa de Rubi Lu Y entrena los fines de semana con Lucía de la Cruz El chamaco promete sacarle el macho que Cacho lleva dentro Y la bronca empezó Mostrando el primer round Ahí está, Carlos Cacho, mira, casi lo tumba A Carlos Cacho, atención Sigue, sí Atención de primero, vamos Tres, tres Carlos Cacho se levanta Vamos, vamos Vamos La pelea terminó Y era hora de elegir el ganador de la contienda Gana y combate Carlos Puños de seda Cacho ¿Le has ganado limpiamente o no? Mira, yo pasé por alto las cápsulas de sangre Porque eso me parece un recurso Pero que finalmente es artidesportivo La barra te gritaban, no lo beses, no lo arañes ¿Has sentido un arañón? No, no lo sentí ¿Qué deseado? No seas zapa que me voy a mi camerino La hinchada pide revancha ¿Cegará o habrá un retador por ahí? Eso lo sabremos muy pero muy pronto Lo cierto es que esta bronca estuvo más buena que las peleas gringas Esto sí fue un gran show